¿Qué es lo que estamos hablando hoy es de un asunto estratégico para nuestro futuro y de suma importancia para España y especialmente para nuestra región? Hablamos de una actividad que genera en torno al 10% del PIB regional y supone unos 400.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. British Airways lleva años queriendo hacerse, por un lado, con el negocio de Iberia, especialmente con sus rutas de América del Sur, y por otro, utilizar la T4 de Barajas para las líneas de negocio que menos le gustan. Y, señorías, les hemos dejado la puerta abierta y ahora va a ser difícil cerrarla, pero no imposible, y es en esa oportunidad a la que mi grupo va a apelar para intentar revertir esta situación. Puerta que empezamos a abrir en 1999, cuando se firmó un acuerdo marco con British Airways, American Airlines, Iberia y la SEPI, por el que las tres aerolíneas se convertían en socios industriales y en el que prácticamente se le regalaba el 9% de la compañía a los británicos. American Airlines, por cierto, se ha ido alejando de esta alianza a la vista de que no se trataba lo que parecía. Tras esa primera entrada de accionistas diferente del Estado español, ha habido tres hechos importantes en esta historia. Una primera venta del 30% del capital a diferentes inversores significativos, entre ellos Caja Madrid, quien, por cierto, tras varias operaciones corporativas, acabó siendo el mayor accionista de Iberia, con casi el 26% del capital social. Debía ser una época en la que la Comunidad de Madrid sí le interesaba este tema y se gastaba el dinero que hiciera falta de esta caja de ahorros en operaciones no demasiado rentables. Posteriormente, en abril de 2011, se lanzaba una oferta pública de venta para el tramo minorista y el tramo institucional por el 49% del capital. De esta forma, la SEPI, el Estado español, se quedaba con apenas el 5,39% de la compañía y perdía así cualquier tipo de control sobre el futuro de la aerolínea. Privatización que se llevó a cabo en la época del Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, por lo que tampoco la ministra Pastor o el ministro Soria ahora deben hacer demasiadas críticas al modelo de gestión. Y anticipándome, aun a riesgo de equivocarme a la intervención del Grupo Popular de Madrid, en la que probablemente argumentará que no se puede interferir en la gestión de empresas privadas, le diría que, siendo cierto, no sé qué hacen entonces tratando tan íntimamente con las Vegas Sands, o lo que están haciendo no es intervenir en el sector del juego, hoteles, casinos y ocio. En la T4 y el futuro del sector aeronáutico comercial nos estamos jugando más que con su proyecto estrella, y no les percibimos tanto interés ni la más mínima intranquilidad. Y debieran. Y el tercer y el último hito que quiero mencionar es la fusión definitiva de Iberia y British Airways en enero del 2011, con la cotización en bolsa de las nuevas acciones de IAG. Fusión que comenzó a gestarse en 2009 y para la que se firmaron unos acuerdos de fusión que se han demostrado perjudiciales para Iberia, sus trabajadores y para los intereses de nuestra región. Porque, al contrario de lo que se transmitió a la opinión pública española, no estamos ante una fusión entre iguales, sino a una adquisición de Iberia por British Airways. Una operación aprobada por la Junta de Accionistas de Iberia y de la que realmente me gustaría conocer cuál fue el sentido del voto de los consejeros de su principal accionista, Caja de Madrid. Consejos que, le recuerdo, estaba integrado por representantes de los grupos políticos presentes entonces en esta Asamblea y los sindicatos. Porque muchos de los problemas que ha arrastrado Iberia en los últimos años de historia tienen bastante más que ver con cómo se ha gestionado y qué decisiones estratégicas se han tomado en determinados momentos que con la viabilidad de la compañía o el comportamiento de sus trabajadores y sindicatos. Empleados que ya dieron una muestra de colaboración e interés en sacar adelante la compañía cuando tras la funesta operación de Aerolíneas Argentinas estuvieron aportando de sus nominadas la llamada clave 104 para ayudar a tapar el agujero que se creó en las cuentas. Empleados y sindicatos que han vuelto a dar una muestra de sentido común frente al equipo gestor ofreciendo su esfuerzo para sacar adelante un plan de viabilidad y que Iberia recupere sus niveles de rentabilidad que es en definitiva lo que los accionistas quieren. Mi grupo cree que estamos en el momento para revisar el acuerdo de fusión y denunciar los incumplimientos que se están produciendo, que los hay y sobre todo, como señala la proposición no de ley de Izquierda Unida de los Verdes, poner en valor la inversión hecha por los madrileños y los españoles en Iberia a través de Banquia y la SEPI y exigir como accionistas una serie de reivindicaciones. La primera, la salida inmediata de Antonio Vázquez y Rafael Sánchez Lozano, actual expresidente y consejero delegado, respectivamente, de Iberia. Y a eso no solo le debemos instar al Gobierno de la Nación, sino que a través de otras iniciativas que presentará mi grupo, también se lo solicitaremos al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias.